El tema de fondo de hoy es el mes del autismo. Cada abril se dedica a crear conciencia sobre la importancia de generar más inclusión para las personas con esta condición y para contarnos más sobre lo que cada uno de nosotros podemos hacer para incluir a las personas con autismo en los distintos ámbitos de la vida, nos acompañan Ronald Prado y Maribel Madrigal, ambos miembros de la Asociación Autismo Costa Rica. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Para iniciar, poco sabemos muchas veces de cómo viven las personas con autismo, cuántas tienen esta condición, ¿verdad? Y eso dificulta también de alguna manera visibilizar la condición de vida de las personas con autismo. ¿Qué conocemos sobre estadísticas? ¿Qué sabemos en Costa Rica? ¿Verdad? Porque los datos son pocos. Ok, en realidad en Costa Rica no hay estadísticas, ¿verdad? Nosotros hemos luchado mucho porque se hagan las estadísticas, pero en realidad es bien costoso, ¿verdad? Lo que hacemos nosotros en Autismo Costa Rica es hacer una inferencia y con los datos a nivel mundial, sin embargo, son muy diferentes porque antes se hablaba de una persona de 150, luego se hablaba de una de 68 y ahora está el caso que dicen que en otros países está una en 45. Entonces, lo que a nosotros realmente nos importa es que ha crecido mucho el número de personas con autismo. No quiere decir que ahora haya más personas con autismo, sino que puede ser que se estén y es nuestra esperanza que se estén diagnosticando mejor, pero sí sería muy importante que en Costa Rica pues hubiera esas estadísticas. También esto de alguna manera no solo dificulta el acceso a servicios, ¿verdad? Y a apoyos institucionales y sociales, sino que también hace que muchas personas que no necesariamente tenemos un familiar o un amigo con una condición del espectro autista no nos acerquemos o no sepamos mucho al respecto. Tendemos por miedo muchas veces a no querer interactuar con estas personas o a tener la idea errada de que estas personas no quieren socializar, ¿verdad? Con otros. Tal vez Ronald, desde su experiencia, que también es padre de familia, de una persona con autismo, nos puede contar, ¿verdad? ¿Qué le podemos decir a esa gente que por miedo no se acerca a las personas con autismo? Sí, al inicio yo diría que el autismo en algún momento estuvo como satanizado o estuvo estigmatizado como una condición bastante deficiente para algunas personas. Pero realmente los últimos estudios demuestran que es un espectro, que existen muchas formas de manifestarse, ¿verdad? Y cada persona en especial puede desarrollar una gran cantidad de habilidades y es básicamente nuestra misión como personas neurotípicas el poder incluirlos realmente en la sociedad, ¿verdad? Son personas que pueden desempeñarse perfectamente en múltiples labores, en múltiples actividades y pueden ser parte útil de la sociedad. Es parte nuestra también el fomentar que ese miedo que se le tiene a las personas con autismo sea algo que logremos erradicar y vemos que son personas totalmente normales en cuanto a sentimientos, pensamientos, manifestaciones de amor, de afecto y que podamos realmente incluirlos en todas las actividades propias de la sociedad. Y usted mencionaba un punto muy importante que es la diversidad, ¿verdad? Que normalmente cuando hay un colectivo de personas que tienen alguna característica en común, en este caso tener una condición del espectro autista, generalizamos, ¿verdad? Si conocemos a una persona con determinado comportamiento, con determinada personalidad, creemos que todas las personas van a reaccionar de la misma manera y en el caso de las personas con autismo pueden llegar a desarrollar intereses diferentes, pueden tener reacciones diferentes a la socialización y creo que eso es también importante, Doña Maribel, de explicarle a la gente, no todo el mundo tiene los mismos comportamientos. Claro, generalmente lo que hay dos ideas, una, que es muy inteligente, ¿verdad? O que no. Entonces, si es muy inteligente, generalmente le preguntan, ¿y él qué hace? ¿verdad? Entonces, yo siempre digo, no es un mono, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque dicen, ¿qué pinta? Es famoso, escribe, toca piano, ¿verdad? No, no necesariamente, es una diversidad. Igual que cualquier otro, hay unos que son muy hábiles, muy hábiles. Un día esto leí un reportaje interesantísimo de una persona que era experto, pero experto en aviones, se había convertido en una persona de autismo experta y resulta que no sabía limpiarse la nariz. O sea, ¿por qué? Porque son muy altos en unas cosas y muy bajos en otras, pero hay una diversidad. Se han venido haciendo actividades, ¿verdad? ¿Hay innovaciones para este año con respecto a otros? Claro, siempre nosotros, María Fernanda, aprovechamos el mes para poder concientizar y llegar a mucha gente para este año igual. Tenemos charlas, tenemos orientación para padres y tenemos actividades estrella como un curso de ABA que, gracias a Dios, este año se nos unieron el Teatro Amélico Salazar, la Universidad de La Salle y el Hospital Psiquiátrico para estas actividades. Entonces, tendremos el curso de ABA el 16 de abril en la Universidad de La Salle. Se le dará a profesionales y estudiantes, ¿verdad? Toda esa información está en nuestro Facebook. También se iluminará el Teatro Amélico Salazar, de lo cual mi compañero ahora les hablará. Y también tenemos una campaña que ya es como característica de nosotros, la campaña de concientización, capacitación y sensibilización con los famositicos de Costa Rica, que son los líderes de opinión en el arte, en el deporte y en la farándula. La idea no es que salgan por salir, sino que se va a llegar donde esta persona, líder de opinión, se le va a explicar que es autismo, se le va a dar información sobre autismo, se le toma una foto con nuestra camiseta, hablemos del autismo y ellos la van a compartir en el Facebook de ellos, entonces va a llegar a mucha gente. ¿Cuál es la idea? Bueno, que la gente sepa que hay en redes sociales, en páginas web, una asociación que los acompaña, que les da ese apoyo y les puede orientar, como nos pasó el año pasado que lo hicimos, mucha gente que no sabía que en su casa tenía una persona que tenía comportamientos extraños y que no sabía que tenía autismo y que puede darle una intervención inmediata. Claro, para que se acerquen a la asociación. Ronald, el azul, de hecho, es el color característico con el que esta conmemoración se representa en diferentes países del mundo y muchos edificios emblemáticos en distintos países se iluminan de azul, en Costa Rica también desde el año pasado o hace un par de años, desde el año pasado, desde el año pasado se iluminan algunos edificios, contanos qué viene para este año porque también nos unimos a esta tradición. Sí, gracias. Siendo el 2 de abril el Día Mundial de la Concientización del Autismo, Costa Rica no quiere quedarse atrás, queremos participar, el año pasado se participó con la colaboración del Banco Nacional, se iluminó totalmente el Banco de Azul, este año la actividad queremos hacerla con la gente del Teatro Nacional Melico Salazar y para el 1 de abril entonces tenemos planeada la iluminación, queremos ojalá que todo el pueblo costarricense se haga presente en el Parque Central, la actividad se va a empezar tipo 5 de la tarde, vamos a iniciar con un acto breve de soltar globos de color azul, simbolizando pues como dijiste muy bien el color azul del autismo y se procederá luego a la iluminación del teatro, va a ser un acto bastante importante, nos van a acompañar personalidades del gobierno, miembros del Teatro Melico Salazar y representantes de algunas instituciones de educación especial de este país, pero queremos hacer esa invitación extensiva a todas las personas para que se presenten y que puedan participar y hacer esto realmente una fiesta nacional. Este tipo de conmemoración se ha venido realizando desde hace años a nivel mundial, tenemos edificios como el Empire State iluminado, el Teatro Bellas Artes en México, el Cristo Redentor en Brasil, la Torre Eiffel, la Torre de Pisa en Italia y queremos pues que Costa Rica también participe este año. Lo mencionábamos hace un ratito también en la primera parte de la entrevista, la gente se puede comunicar con Autismo Costa Rica en Facebook, que ahí la asociación constantemente está publicando información, gente que quiera participar y que de repente no tenga Facebook o no esté acostumbrado al uso del Facebook, otros medios de comunicación para contactar con la asociación. Claro, y también pedirle a la gente que el 2 de abril coloque globos azules en sus casas para que puedan concientizar también a sus vecinos. Sí, el Facebook es info arroba autismo costa rica punto rg. Es el correo electrónico. Ese es, perdón, es el correo electrónico y el Facebook es autismo costa rica. Se comunican nosotros cualquier duda, cualquier inquietud, nosotros ahí también tenemos un chat, ¿verdad? Donde le respondemos a las personas y tratamos de darle ese apoyo que necesitan, ¿verdad? Así es, y que especialmente los familiares de personas con estas condiciones no se sientan solas. Hay gente trabajando en este tema. Les agradecemos muchísimo que nos acompañen y el esfuerzo que hacen por volver a convertir en Costa Rica un país más inclusivo para las personas con autismo. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a vos. Y también gracias a ustedes por estar con nosotros. Vamos a una segunda pausa, pero tenemos más información al volver. Gracias. Gracias.